Y hoy en el estudio me acompaña a Dara Pérez, ella tiene un IQ de 162, le voy a dar una idea, un rango de inteligencia normal de IQ es entre 90 y 109, de 110 a 119 es una inteligencia normal brillante, de 120 a 129 una inteligencia superior y de 130 o más una inteligencia muy superior. La niña que me acompaña hoy junto con su mamá tiene 162 puntos de IQ. Nayeli Sánchez, su mamá, ¿cómo estás también pequeñita a Dara? Buenas noches, gracias por venir al estudio. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, no sé dónde te habías metido todos estos años, que me da mucho gusto conocerte. ¿De dónde eres a Dara? Soy veracruzana. ¿Eres veracruzana y vives aquí o vives allá? Eh, veracruzana, pero me mudé en la Ciudad de México. Ya vives en la Ciudad de México. ¿Cuántos años tienes? Eh, ocho. Ocho años. Cuéntanos para darnos una idea y ahora le saludo, señora. Gracias por acceder a venir, que amable, muchas gracias. Cuéntame, ¿qué haces, Dara? ¿Qué estudias? Estoy estudiando Ingeniería Industrial en Sistemas en la Universidad de CNCI y también Matemáticas. A ver, otra vez, Ingeniería. Ingeniería Industrial en Sistemas y también Matemáticas en la Universidad de CNCI. Vale, ¿y además tomas cursos? Eh... ¿Has tomado cursos? Sí. ¿Las cosas que tomaste? Ah, sí. ¿Qué haces en tus tiempos libres? ¿Qué te gusta hacer? Eh... a veces... eh... pues siempre me ha gustado estudiar, a veces me pongo a estudiar, a veces me pongo a jugar con mi hermanita, a veces nos ponemos a jugar con las Barbies, pero nuestro juego favorito de mi hermanita y mío es jugar al astronauta. ¿Jugar al astronauta? ¿Y cómo se juega al astronauta? Eh... a ver. Si hay una cajita, me meto con Cami y yo me meto también, si es una caja muy grande y la pintamos como si tuviera ventanita, si se viera en la Tierra o... ¿Como si fueran en la nave? Ajá, y de ahí imaginamos que estamos en el espacio. Oye, entonces tú ya estás estudiando una carrera como grande, ¿qué quieres ser cuando seas un adulta? Cuando ya te dediques a algo. ¿Quieres ser astronauta? Sí, quiero viajar a Marte. ¿Quieres viajar a Marte? ¿Ya lo tienes planeado? ¿Ya lo tienes visto? Sí. ¿Por qué a Marte? Eh... por eso quiero viajar a Marte, para investigar. ¿Qué te gusta de Marte? ¿Qué te atrae de Marte? ¿Por qué el espacio? ¿Qué preguntas tienes? Eh... ¿Qué hay más allá de lo que vemos, de lo que conocemos? ¿Cuáles son tus dudas? Ninguna, pero quiero investigar a Marte. ¿Quieres investigar a Marte? Oiga, señora, ¿cómo han sido las cosas con esta pequeñita, con Adara, con un coeficiente intelectual de 162, mayor a Albert Einstein, mayor a Stephen Hawking, según dicen los que saben? ¿Cómo han sido las cosas? Pues, un poco complicadas en un principio, porque a veces son mal diagnosticados, ¿no? Y... Tuvimos la fortuna de encontrar una buena doctora. Uh-huh. Ella fue la que nos canalizó. Y también Adarita tiene espectro autista. Entonces, es... Al principio sí fue un poco complicado. Veía que tiene un autismo con un IQ muy avanzado. Uh-huh. ¿Verdad? Ese fue el diagnóstico. Al principio fue complicado. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Y ahora qué tal las cosas? ¿Mejor? Mejor, mejor ya, este... En el principio fueron difíciles por cuestiones del bullying, pero ahorita ya todo es diferente. ¿Eres una niña feliz, Adara? Sí. ¿Te sientes feliz? Sí. ¿Sí? Oye, una de las 100 mujeres... También en mis tiempos libres... ¿Se queda pensando en la respuesta? Eh... Pues, investigo también los agujeros negros. A ver, platícame, porque yo no entiendo nada. Platícan los agujeros... Pues, dice la ley de Hawking que los agujeros negros es una área en el espacio, que su gravedad es fuerte. La luz que entra al agujero negro no puede escapar del agujero negro, por eso se pone oscuro. Los elementos químicos... La luz que viaja es de 300 millas o puede ser de 300 mil kilómetros por segundo. Los elementos químicos que se encuentran en el agujero negro es el hidrógeno de la familia nominal y su masa atómica es 1.00724 y lo acompaña el cianuro. Pues, los agujeros negros se forman con las estrellas galaxias que explotan. Todo objeto que entra al agujero negro, pensamiento, se estira y se hace materia. Eso es la realización de Hawking. Yo opino que un día un agujero negro puede acabar con nuestro planeta Tierra. Pero, el ser humano puede construir naves y colonizar planetas que tengan agua. Mira cómo estoy. Mira cómo estoy. Entendí todo perfecto. Además, lo explicas muy bien. ¿A quiénes son tus... ¿A quiénes admiras? A Berenas Teng y a Steve Hawking. ¿Y no tienes algún superhéroe favorito o esos son tus superhéroes? No. Pues, tengo tres superhéroes. A ver. Pues, son los mismos A Berenas Teng, a Steve Hawking y a Madame Curie. Madame Curie. Bueno, pues, muy bien. ¿Sabes que hay una muñeca de Madame Curie, de Barbie? No. ¿Ya la tienes? No. Ay, mira aquí. Solo la astronauta. ¿Eh? Solo la astronauta. Ah, aquí Don Tecler se la va a buscar, ¿verdad? Se va a buscar. Nuestro floor manager. Gracias. Bueno, pues, ahí te la mando. Vives acá en la Ciudad de México. ¿No? ¿Cuáles son tus planes así rápido? ¿Qué es lo que sigue para Adara? Pues, esto, bueno, que acabe sus estudios, quiere estudiar astrofísica, escribió un libro. ¿Escribió un libro? ¿Escribiste un libro? ¿Y por qué no me cuentas? Escribió un libro que se llama Nocterrindas. Ajá. Para las personas con autismo, los niños también, que ese libro tal vez le puedan motivar a los niños y para que los niños no se rindan. Para que no sufran. No sufran y no se rindan y también voy a escribir en ese libro un poco de mi vida. ¿Qué vas a contarnos de tu vida? A ver, dime. Pues, con... Pues, compra el libro, dime. ¿A ver, compra el libro? ¿Qué es lo que le quiere donar? Quiero donar mi libro. ¿El que sigue? ¿Quieres donar lo que recauden con el libro o con este? Ah, es que ya dice que quiere donar el libro a personas con autismo y los... Y si alguien quiere tener, o sea, como comprar un libro, el libro, este... Lo quiere donar para niños que necesitan una terapia. Oye, ¿ya lo estás escribiendo? Pues... ¿Cuándo piensas publicarlo? Ya acabé, pero faltan las copias. Ah, falta el editorial. A ver, señores de las editoriales, pónganse guapos. ¿No? Aquí con Adara, que ya tiene un libro, que tiene un buen fin. Cuando lo termines, vienes y lo presentas aquí. ¿Sí? ¿Nos traes tu libro aquí cuando lo termines? Sí. También estoy haciendo una pulsera para los niños con mi amigo, para los niños con autismo, los pacientes y los pacientes en coma. Esa pulsera evite que los niños con autismo no convulsionen. Ah, ¿sí? La pulsera. Y de las emociones. Tú tenías convulsiones, ¿verdad? Ella también sufrió de convulsiones. Cuando era pequeñita, como los cuatro o tres, me convulsionaba mucho. Y quieres ayudar a los niños para que no sufran convulsiones como tú y para que no sufran de bullying como sufriste tú. Afortunadamente cuentas con una mamá que te quiere mucho, que te guía y que logró darte las herramientas necesarias para que pudiera ser esto una bendición, ¿verdad? Y no una carga. Así es. Qué bueno. Me da mucho gusto. Me da mucho gusto verte a Dara. Eres una niña muy bonita, evidentemente muy inteligente. Y ya hiciste el compromiso conmigo de traer el libro, la pulsera y todo. Y el tecla hizo el compromiso contigo de la muñeca. También quiero ganar un premio Nobel de la Paz. Ah, un premio Nobel de la Paz. Ajá. A ver. ¿Qué desarrollarías? ¿Qué crees que se puede hacer en este mundo para tener paz? Algo se puede hacer, ¿verdad? Supongo que algo podemos hacer para vivir tranquilos y en paz y contentos y que nadie se sienta inseguro y triste. Entonces vas a venir muchas veces. Vas a venir cuando tengas tu libro, cuando tengas tu pulsera, cuando regreses de Marte y cuando ganes el premio Nobel de la Paz. Ok. ¿Listo? Al menos cinco veces vas a estar aquí, aunque ya esté viejita. ¿Sí? Ok. Bueno, qué gusto tenerte acá. Mucho éxito. Me dio mucho gusto de conocerla. A mí también. Me dio mucho gusto de conocerte y esta es tu casa. Ven cuando quieras. Luego vienes y te mostramos todos los estudios y todo. Ok. Si quieres. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias por estar acá. Gracias.